Bueno, ¿qué tal a todos gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy, como pueden ver, estamos con el pollito de MOBA LEGENDS, con el señor Diggi, con este hombre que vamos a ver qué es lo que sucede, porque últimamente la gente como que no lo está utilizando mucho, pero sí es algo útil, o sea, sí es un personaje el cual ustedes pueden utilizar y que así les puede servir sobre todo para algunas situaciones dentro de MOBA LEGENDS. Ok, también en nuestro equipo tenemos aquí un Uber que de paso es un suscriptor del canal, te mando un saludo, Lizen fans, un abrazo para ti, también tenemos aquí a una Masha que está en la línea superior, tenemos también a un Aldous que está aquí en la jungla, ya está empezando el combate, vean aquí, o sea, ya estamos entrándole con todo, o sea, ya quieren empezar a pelear todos los del equipo enemigo, así ya sin pena, y también en nuestro equipo tenemos un Clint que está en la línea inferior, en el equipo enemigo tenemos una Karina en la jungla, un D-Rot en la parte superior, un Hilos que ya lo han visto por ahí medio agresivo, una Nana aquí en el medio que se pelea contra nosotros, y pues al final tenemos aquí también una Hanabe, entonces estamos aquí peleando todo tranquilo, literalmente esto es pelea de pollo contra especie de mapache medio por ahí contra la Nana, pero igual, o sea, vamos a seguir peleando, ok. Después de la actualización a D-Rot en cambio ciertas cositas, por ejemplo, ya no puede acumular tantas bombas como antes, antes podías lanzar 3, 4 bombas al mismo tiempo y pues hacer una súper trampa, ahora ya no puede hacer eso, pero igual es un buen personaje, o sea, ahí la Karina nos quiere agarrar, ahí agarramos, le ponemos enganche y felizmente llegan nuestros aliados y al final pudimos escapar, o sea, por poquito y casi nos mata, ese es el punto débil de Digi, no tiene mucha vida, no tiene mucha defensa, pero es un personaje útil, ok, es un personaje útil, no es malo, así que aquí estamos regresando a la base para poder curarnos antes de que nos vuelvan huevitos, o sea, no queremos ser huevos, no queremos morir, así que mejor regresamos a la base, nos curamos y después de vuelta al combate. Como primer item nos estamos hablando de lo que vienen a ser las botas de Guerrero, más que nada porque tenemos a D-Rot y a Hanabi de enemigos con daño físico y recordemos que el daño de Hanabi rebota, así que como vamos a estar medio hasta atrás no queremos que nos haga buen daño esa chica, ok, entonces mejor vamos con esas botitas, todo tranquilo y después ya nos armamos un poquito de defensa mágica para poder ser un poco más tranquilos, sobre todo para enfrentar a la Karina y también a la Naná y también a Lilos, obviamente, pero lo que más nos preocupa es la Karina porque tiene muy buen daño, o sea, tiene daño de impacto, apenas te choca y ya te quiere matar, o sea, es un personaje con muy buen daño, y pues hay que tener cuidado con él y más aún nosotros porque no tenemos mucha vida y nos puede matar, ok, aquí estamos subiendo para poder ayudar a la gente, pero ya se lo bajaron, bueno, ya se la bajaron a la pobre Masha ahí arriba, pero igual hay que subir para poder proteger la torre, aquí estamos subiendo, vamos a lanzar ahí a Estrellita, excelente, ahí le va a caer tanto a la Naná como también a los Krips, ahí también está el D-Rot, así que misión ahorita cuidar la línea superior, la línea del medio está tranquila, no pasa nada, debajo está Clint con Aldous, así que podemos cuidar sin problema alguno la línea superior, ahí nos persigue el Totoro, nos transforma, o sea, como un búho se transforma en un mapache, medio loco, eh, pero bueno, ya, ahí nos subimos en el Uber y pues creo que toda la partida vamos a estar haciendo esto, eh, combo Uber-D, o sea, era medio raro, pero bastante efectivo, era bastante efectivo en verdad, o sea, porque llegábamos, enganchábamos, buen dañito y ahí quedaba, ok, aquí estamos bajando, ahí está la Hanabi, estamos dando vueltitas a ver quién cae, a ver quién aparece, vamos a subir también rápido, el D-Rot está ahí arriba, así que también chocarle va a ser una opción, aquí estamos dando la vuelta, ahí está el D-Rot y pum, le chocamos, agarramos, le ponemos enganche, no se va a poder escapar, primer poder, a pesar de que tiene venganza, le atacamos entre todos y al final lo terminamos eliminando, o sea, lo bueno de Diggie es que puede evitar de que ciertos enemigos se escapen con su segundo poder, o sea, se quieren ir, pero de todas maneras van a tener que regresar hacia el lugar donde hemos puesto el poder y no se van a poder escapar, y si eso lo combinamos también con el ulti de Johnson, que deja como que un área así llena de magia, de daño mágico, pues va excelente, y más una Masha que esté rascándote la espalda, pues va muchísimo mejor, ok, ahí otra vez está el Lugro, vamos a volver a subir en él, y pues vamos a ir a darle otra vez a la gente, este, vamos a enseñarle a huevazos o a bombitas, lo que significa ser un búho, ok, estamos aquí subiendo, ahí está de nuevo la Karina, ahí está el D-Rot, aquí también está el D-Rot, al final activamos el ulti para volver inmunes a todos nuestros compas, cosa que así la Karina nos puede matar, nos bajamos al hilos, al final nos retiramos porque la Karina casi nos mata, así que mejor nos vamos, ahí el Johnson le está persiguiendo a la Karina, pero pues la Karina, una vez que recupera sus poderes, también puede activar su pasiva nuevamente, y se los baja pues a los dos, tanto a Masha como a Johnson, pero lo bueno es que al final pudimos tanto eliminar a D-Rot como también al D-Rot, entonces nada malo, o sea, bien, fue una buena táctica, un buen golpe, pero el problema fue que Karina se aprovechó de eso, y pues al final como todo el mundo estaba débil, y le empezó a bajar vida, ok, tenemos una kill, 0 muerte, 2 asistencias, nada mal, nada mal, nos estamos armando ya ítems de defensa mágica, sobre todo por la Karina, han visto cuánto nos han bajado, así que mejor prevenir que renegar después, ok, aquí estamos subiendo, ahí de nuevo está el D-Rot, ahí estamos dando vueltas también para ver quién cae, damos otra vuelta, ahí de nuevo está el D-Rot, ahí todo escondidito, en la maleza, evitando de que, bueno, le hagan focus y que lo choquemos, entonces ahí seguimos peleando, ok, ya vamos a bajar, todo tranquilo, este Luber manejaba bien, eso sí, hay que ser honestos, tranquilazo, íbamos con él, y aquí está la Karina, y por fin, ahí, bueno, aunque nos chocamos un poquito lejos, pero por fin la hemos encontrado, ok, también Karina le cuesta un poquito escaparse de nosotros por el segundo poder que tenemos, y cuando activamos nuestro ulti, pues también le hallamos armadura a nuestros aliados, cosa que así podemos evitar de que ella se los baje, entonces como que así les damos más resistencia, más aguante, y ya pues nos los puede matar tan rápido, sobre todo en caso de tiradores y magos, donde Karina, pues sí, es bastante molesta, entonces puede utilizar eso, ok, aquí estamos otra vez en el Luber, vamos a dar una vueltita, y pues vamos a la línea superior, ahí está el D-Rot de nuevo, seguimos aquí con el Luber, todo tranquilazo, dando vueltos, aquí vamos a girar para la derecha, y pues al pobre Aldous ya lo están pegando, pero no vamos a dejar que pase eso, ahí estamos otra vez en la línea del medio, vamos a ir a la izquierda, vamos a subir, Masha ya se está bajando las torres, Masha se ha bajado a D-Rot, torre y todo, o sea, Masha ya ha bajado torre, D-Rot, Crips, o sea, todo, 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 absolutamente todo se ha bajado, entonces ahí sigue, sigue la muchacha, bastante bien, se está tepeando la base, y aquí vamos a llegar donde la Karina, por fin, donde esa chica, vamos a evitar que se escape, lanzamos bomba, segundo poder, activamos el ulti, ahí llega también el Aldous, ahí se quiere escapar, o sea, veanla, pero aquí le perseguimos en carro, o sea, esta chica no se va a ninguna parte, señores, o sea, no tiene permiso para que se vaya, y adiós, por fin la hemos eliminado, o sea, la primera vez que se muere, ya se ha bajado a 5 de nuestro equipo, así que lo mejor ha podido hacer eso, eliminarla de una vez, y pues todos felices, todos contentos, sin Karina, el mundo es más feliz, o sea, en verdad, porque esa chica tiene buen daño, entonces nos puede matar, y no queremos eso, ok, entonces todo tranquilo, estamos aquí en el medio, felices y contentos, sanos y salvos, tenemos una kill, cero muertes, cero asistencias, y pues ahí le vamos, evitamos que el hilo se escape, le está pegando el Aldous, le estaba dando la pegada de su vida, él estaba ahí en el rabito, le estaba ahí pegando al pobre hilo, o sea, un abusivo, pero aquí otra vez, ahí se sube el Aldous con el Johnson, entonces van a ir a pelearse contra la Karina, lo bueno de la Karina es que, o sea, el tiempo de control limita bastante, entonces de eso Johnson tiene de sobra, ahí agarramos el segundo poder, como les dije, y al final Aldous se termina llevando su kill, aquí nos quiere matar el D-Roth, lamentablemente lo logra, no pudimos escaparnos de su ulti, pero aquí podemos seguir girando, o sea, podemos seguir molestando, en modo de huevito nosotros podemos seguir molestando, girando a la gente, revelando a la gente, evitando que se curen, evitando que se tepeen, o sea, el huevito también es bien pesadito, parece que no, pero sí es pesadito, entonces ahí agarramos, igual nos dan una asistencia por ayudarle también a Yamasha, y aquí revivimos listos para el combate, lo ideal es revivir siempre con Digi, en una maleza o en algo, porque tú no sabes si puede haber enemigos cerca, pero en este caso, ya que estaba Clint y pues también nuestros aliados, podemos revivir ahí tranquilamente, pero también algo importante y que a veces suele suceder, es que a veces la gente se olvida de que van a revivir, y pues se les pasa el tiempo, y aparecen pues en un lugar no deseado, entonces siempre calculen bien su tiempo, cuando les quede al menos 10 segundos, vayan corriendo hacia su parte del mapa, o hacia un arbusto, una zona segura y les ve bien, porque si se demoran mucho y se reviven en otro lado, pues lo que a veces pasa es que hay alguien del equipo enemigo y pues te puede matar, ¿ok? aquí nos checamos contra el hilo, es bueno atacarlo, no es tan recomendable, porque la prioridad sería la Hanabi, pero igual, pues ya que está con baja vida, pero lo atacamos, o sea, no hay problema, pero al final se escapa, ahí también está otra vez la Karina, hay que cuidarle al Clint, no queremos que lo mate, sobre todo porque la Karina podía regresar y matarlo, entonces no queremos eso, hay otra vez este Luber en modo carrito, se ha bajado muy bien el Aldous a la Naná, entonces aquí vamos a entrar nosotros, hay este otra vez el Luber que le quiere entrar a la Hanabi, le entra a la Hanabi, al final se la bajó junto con el Clint, casi se muere el Luber, pero todo bien, ¿ok? No pasa nada, el Luber se va a ir para la base, todo tranquilo, aquí está también el hilo, vamos a lanzar ahí bombita, y pues con el Clint vamos a empezar aquí a atacar, poco a poco le empezamos a bajar vida, todo tranquilazo, todo va bien, o sea, relativamente fue una partida tranquila, como pueden ver ya tenemos también el escudo de Tenea para evitar cuando nos hagan daño mágico, y también tenemos en cuanto a los botas de Guerrero, la bendición de Animar, o sea, nuestros aliados van a poder estar beneficiados con bonificación de daño físico, bonificación de defensa, entonces pueden pelear con más ganitas y pues les va bien, entonces qué mejor que tener eso para poder ayudar, y aparte también tenemos lo que viene a ser el efecto de los emblemas de los apoyos, con el efecto de marca de enfoque, lo que hace es que cada vez que nosotros le hagamos daño a alguien, pues ese alguien va a recibir más daño de nuestros aliados en el equipo, vale decir que es un daño extra de todos nuestros compas, y súmenle ese daño a Clint, ese daño a Aldous, o sea, es realmente útil, es un efecto del emblema bastante bueno, y pues sumado más el tiempo de control, más el enganche, la purificación que nosotros le damos a nuestros aliados, pues va excelente, o sea, podemos estar en combate con bonificación de daño, y pues aparte los protegemos, aparte evitamos que se escapen nuestros enemigos, y todo bien, o sea, como pueden ver, Digi sí sirve, o sea, no es un mal personaje, en algunos contextos sirve, obviamente no en todos, un contexto donde hayan asesinos, magos camperos, no es tan recomendable, o sea, donde haya Eudoras, Auroras, no porque el Digi cuando esté caminando lo va a matar, y ni siquiera con su ulti, o sea, primer poder, segundo poder ya se muere, no tiene mucha vida, entonces siempre vean en el contexto van a utilizar a Digi, pero por lo general es bueno, o sea, solo hay que tenerle paciencia, buen humor, y sí sirve, o sea, no es un mal personaje, sí sirve, y pues un poquito también de cuidado, que nos campeen, porque suele pasar, o sea, cuando uno es apoyo, tiene que tener cuidado de eso, o sea, los apoyos son bastante susceptibles a que los campeen, Ángela, Florín, este, bueno, Carmila no tanto, porque ella aguanta, ella es más apoyo tanque, pero en lo general, o sea, los que son apoyos puros, pues sí, o sea, los pueden campear y pues los pueden matar, ¿ok? Aquí estamos otra vez dando vueltitas en el Uber, tranquilazos, así nos llevan a conocer la cancha de Mobile Legends, ahí está de nuevo la cancha, de frente por nosotros, ¿han visto? De frente, el universo y por la escuda de Atenea nos mataba, se activó el escudito, felizmente, para poder hacerle contra, pero de frente por nosotros, o sea, activó el autofocus, y de frente, de frente vino por nosotros el Uber, ni le importó al Uber, ni lo miró, otra vez el Aldous se ha bajado a la nana, o sea, cosas locas, ¿no? La nana debería bajarse al Aldous, pero en este caso, el Aldous se bajó a la nana, activamos ahí enganche, para que no se escape el hilos, lanzamos bombita también, le volvemos a atacar, y pues chao, ¿ok? Lo terminamos eliminando también, ahí está la Karina, y pues seguimos avanzando todos, ¿ya? Todo tranquilo, todo cool, la Masha también se ha bajado al Lord, damos una kill, una muerte, 10 asistencias, nada malo, o sea, todo fresco, todo tranquilo, todo cool, y pues ahí nosotros con nuestro sombrerito, ¿ok? Todo tranquilo, están avanzando los Crips, nosotros estamos aquí en el medio, ya para las jugadas finales, y os vamos a esperar a que salga el Lord, para poder ir con toda esa potencia, a la base del equipo enemigo, ¿ok? Ahí sale el Lord, ahí va a salir, listo, no es el mejorado, pero bueno, o sea, es el Lord, y además, como siempre les digo, lo importante del Lord, es que te da esta cosita de acá, que son los Crips mejorados, o sea, al margen de todo, los Crips mejorados, son los que te van a ayudar, a tumbar las líneas, así que, así sea el Lord mejorado, no mejorado, de todas formas, tienes unos Crips más fuertes, que te van a ayudar, obviamente el mejorado, es mucho mejor, o sea, tiene su estocada, para tumbar torres de un golpe, este, es mucho más potente, entonces, sí, tiene sus mejoras, pero bueno, pues al principio, si ya puedes sacar el Lord, y puedes utilizarlo de manera adecuada, pues hazlo, o sea, vas a poder entrar, como en este caso, estamos entrando, ahí al Uber, lamentablemente lo matan, ahí nos estamos escapando, y la Karina se desfuega con nosotros, o sea, a su gusto, aquí Masha le va a empezar a perseguir, le empieza a hacer daño, recordemos que Karina también es invulnerable, a daño físico con su primer poder, pero aquí Aldous, y pues Masha se las arreglan, o sea, les tunean, nosotros más en forma de huevito, y veanlos girar, estamos girando sin miedo del éxito, en forma de huevín, listo, o sea, no hay problema, hay Diggy para rato, o sea, si Diggy se muere, se hace huevines, igualito, puedes seguir peleando, nos hacemos huevines, y no nos hacemos bolas, aquí estamos otra vez, veanlos, veanlos girar, o sea, sin miedo al éxito gente, sin miedo al éxito, con nuestros ojitos, ahí todos bonitos, y girando, obviamente también, este, lo interesante de esto, es que como nosotros tenemos equipos corta cura, podemos aprovecharnos de eso, entonces, al final como han visto, terminamos ganando la partida, una partida bastante interesante, bastante cool, sobre todo por jugar con subs, y también por preparar un personaje, que no mucha gente suele utilizar, pero que también tiene un buen rendimiento, dentro del juego, así que nada, espero que les haya dado su duda, el video que les haya servido, solo un siguiente videito, para el canal, nos vemos por todos ustedes, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!